Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Transfondo en 5 minutos. Hoy vamos a volver a hablar sobre Isoxigma y la verdad es que quizás deberíamos empezar a plantearnos el cambiar el nombre de la sección porque tampoco va a durar 5 minutos, va a durar un poquito más, porque vamos a traducir al español el trasfondo del tomo de Oseas von Rippers. Se trata de una nueva facción que ha salido en el juego, su historia tiene bastante chicha, como ya hicimos con el de las ciudades de Sigmar lo hemos traducido del inglés, así que va a ser más extenso y más largo. Así que esperamos que os guste y al terminar nos contáis pues qué os parece la historia de este nuevo ejército y qué pensáis sobre ellos. Allá vamos. Los Osearch von Rippers son una macabra creación de nagas. Es una fuerza militar como ninguna otra, organizada y eficiente hasta un nivel sobrenatural. Durante mucho tiempo, las legiones de los von Rippers permanecieron inactivas bajo tierra, apretujadas en ocultas catatumbas creadas cuando nagas y Sigmar todavía se llamaban aliados. Ahora, con los ecos del necroseísmo revitalizando sus formas cadavéricas, miles de ellos marchan a la guerra. A su frente se encuentra Catacross, mortalca de la necrópolis, un genio estratega inmortal cuya larga asistencia le ha servido para perfeccionar el arte de la guerra. Las legiones Osearch son una fuerza no muerta como ninguna otra, creadas para ser autónomas. Se les confió en la misión de representar la voluntad de nagas en cientos de frentes de guerra a la vez. Este imperio reúne equipamiento bélico de los cadáveres en cada batalla, recolectando huesos con los que crear nuevos guerreros, construir fortificaciones y recorrer el ciclo de la muerte una y otra. Convierten a sus víctimas en uno más de su ejército y como a la muerte misma no se les puede parar. Existen para conquistar. No buscan nada más que crear un nuevo orden a partir de los huesos del antiguo. Pero vayamos por partes y comencemos explicando qué son exactamente y cómo se crean. Sus artesanos no usan el hueso como la mayoría de necromantes, simplemente infundiéndoles vida usando la energía Sisyan. En su lugar procesan ampliamente el material, ya que el hueso tiene una resonancia natural con la magia hematista que puede ser frágil y porosa. Lo que hacen es moldear los restos óseos por métodos arcanos, para esculpir nuevas formas que son más duras, densas y más adecuadas para la batalla que sus anteriores encarnaciones, pero conservando una apariencia macabra. El espíritu que anima a los óseos von Rapers también está fabricado, en una creación tan artificial como la del cuerpo, ya que no sólo recolecta los huesos de sus enemigos, sino también sus almas. Estas almas no son simplemente colocadas en una nueva forma física, sino que se derriten y se mezclan con elementos de otras almas. Este proceso resulta en la creación de una alma personalizada especialmente para el papel que su nuevo cuerpo va a ocupar. Por ejemplo, el espíritu para un oficial de caballería óseas podría ser una mezcla de la audaz confianza que aporta la bravura de la juventud, la garantía mental de un juez y el instinto depredador de un cazador. Estas almas son realmente su fuente de poder, la única forma de destruirle, ya que éstas se incrustan en sus formas óseas dentro de unos cristales vitrificados de arena de sepultura. Cada una de estas gemas contiene un fragmento lleno de los pedazos de almas fragmentadas, partes de espíritus de grandes guerreros, tras que las partes valiosas se conservan y el resto se descartan. Valor, habilidad y conocimiento son preservados, las emociones y la memoria son eliminadas. Sólo rompiendo esta gema puede un guerrero ser destruido, una tarea difícil ya que están forjadas con la magia necromántica más poderosa. Acerca de cómo son, los Osiards luchan no como autómatas sin pensamiento, sino como soldados que razonan, ya que sus amos reconocen el valor de las habilidades y la iniciativa. Gracias a esta cierta independencia de la que disponen los soldados, los amos pueden pedir a sus cohortes objetivos a largo plazo, como conquistar una localización importante estratégicamente, y después pueden marcharse tranquilamente a perseguir sus propios planes ocultos. Cuando los amos vuelven al mismo sitio años más tarde, se encuentran con una orgullosa y bien mantenida necrópolis de huesos, que ha sido erigida por sus subordinados donde sólo había devastación tras la conquista. En combate, un único Osiards es un enemigo desmoralizante, pero en grandes números se vuelven casi imparables. Aquellas preocupaciones, como la voluntad de luchar o el deseo básico de autopeservación, hace tiempo que les fueron arrancados. Marcharán hacia un enemigo superior sólo para mantenerlo estratégicamente en un mismo sitio, o se lanzarán contra una línea de artillería sólo para que se queden sin municiones. Será sólo cuestión de tiempo que los amos recolecten de nuevo sus huesos, junto con los de sus enemigos, para reparar las pérdidas en el ejército. Su estilo de lucha es más parecido a las técnicas distintivas de los veteranos que han pasado por numerosas guerras, que los movimientos huecos y de reloj de la mayoría de los no muertos. Pero cuando se requiere de una perfecta coordinación, pueden actuar como si fueran uno. Aunque la intención última de Nagas sea la de revocar la consciencia de todas las criaturas de los reinos, se dio cuenta de que podría conseguir una mayor eficiencia con una distribución mesurada. Un granjero no mata todo su ganado para un solo festín, porque sus campos se vaciarían y pronto tendría hambre. Pero una lenta y deliberada cosecha, con el tiempo, provee de más sustento que una matanza a gran escala. Un pensamiento que le llevó a instaurar el diezmo de los huesos. Esto consiste en que cuando una legión Osiarch se encuentra con un asentamiento, lo primero que hacen es formar delante de él en la distancia como una amenaza silenciosa. Una delegación se aproximará hasta el asentamiento y exponde a la cantidad que se requiere de diezmo de huesos para no atacar el lugar por el momento. La cantidad de huesos que demandan es proporcionada al tamaño de la población, para tampoco agotar sus fuentes de suministro. Aldeas y villas solo tienen que entregar unas cuantas arcas llenas de huesos para asegurarse de que los Osiarchs mantengan sus espadas guardadas durante otra temporada, mientras que las ciudades tendrán que entregar carretas enteras. Las víctimas tienen un tiempo para cumplir con el encargo y tienen que dejarlo en un sitio designado anteriormente y conocido como el Bonsai Nexus. La legión lo reconectará y se irá a buscar otro asentamiento en el que repetir el mismo proceso. Para hacerse entender con sus víctimas, cuentan con unos archivos en los que contienen almas, con similitudes culturales parecidas a los futuros vasallos con los que tienen que dialogar, para poder aprender sus costumbres y su lenguaje cuando lo requieran. Pero los Osiarchs siempre saben hacerse entender, incluso si hace falta pueden matar a uno de ellos en el momento y usar su alma como traductor. Si la negociación falla, el ejército Osiarch arrasará todo el asentamiento y no parará hasta haber recolectado todos los huesos en su totalidad. Los restos de piel y vísceras serán puestos en picas ondeando al viento, como advertencia para aquellos que se atrevan a negar la petición de los Osiarchs. Al final, cómo se obtenga este diezmo de huesos es irrelevante. Algunas ciudades practican una lotería para ver quiénes formarán parte del sacrificio, otras deciden entregar a los miembros de la comunidad que tengan más edad y otras hacen que cada ciudadano se corte una parte del cuerpo, como un dedo, para cumplir con la cantidad requerida. Estos huesos recolectados se utilizarán para construir nuevos soldados, pero también para construir sus necrópolis. El ejército Osiarch está desperdigado por fortalezas y ciudadelas construidas a partir de piedra y huesos humanos. Estas fortificaciones se construyen a partir de las dos trinas del Principia Necrotropia, y suelen ser bastante parecidas entre ellas. Cuando una nueva tierra es colonizada, lo primero que se construye es el sitio donde se depositará el diezmo, un lugar protegido por magia y decorado con estratos y obeliscos. Después, se crean pequeñas fortificaciones defensivas que se van ampliando según vayan llegando a los diezmos año tras año. Después se crean los aposentos de los artesanos que se encargan de crear los ejércitos, muchas veces con forma de pirámide donde las energías de las almas de los cautivos pueden ser confinadas indefinidamente. Más y más edificios se van añadiendo con el paso de la conquista, desde fundiciones de armas, laboratorios químicos, bibliotecas, etc. Además, también pueden tener una armada hecha con barcos de hueso que pueden flotar. Cuando hay una tormenta, un líder o siarch puede usar la magia para unir los huesos del ejército con los del barco para que nadie se caiga por la guarda y llegar a salvo al siguiente punto de la conquista. Y también usar los huesos de criaturas marinas como materiales para sus construcciones. Pero para entender a la perfección a esta nueva facción, tenemos que conocer también a fondo la historia de su creador. Nagas es el gran necromante, un dios resentido y celoso que busca dominar los reinos mortales. Gobierna sobre todas las criaturas que se han alzado de la tumba, pero los Bone Reapers son sus creaciones más preciadas. Durante milenios, ha esperado pacientemente, sembrando lentamente las semillas de la discordia que le llevarán a completar su ansiada visión de un mundo de muerte, macabro y corrupto en el que él gobernará sobre los muertos. Y cada vez está más cerca de conseguirlo. Durante las guerras anteriores, sus enemigos malogastaban su furia atacándose unos a otros, mientras que el gran necromante empezaba los trabajos preliminares para asegurar su dominio sobre la creación en el reino de Xish. Nagas creó una estructura conocida como la Gran Pirámide Negra, el punto decisivo de un complicado ritual diseñado para invertir las energías del reino de la muerte. Cuando las arcanas fuerzas del reino empezaban a moverse desde los bores hasta el centro de la pirámide, formando un vórtex en espiral conocido como Xish-Nadir, una onda de magia amatista colisionó con la realidad. Esto provocó un necroseísmo, en el que hordas de espíritus y no muertos se dispusieron a arrasar a los ocho reinos, en un conflicto conocido como la Guerra del Alma. Aunque la ofensiva fue feroz, no fue suficiente para erradicar la vida de los reinos. Pero ese solo era el primer paso para su plan. Tiempo después, durante la era de los mitos, a pesar de que había forjado una alianza con Xish-Nadir, empezó la construcción de su gran ejército de inmortales, los Oseans Von Rippers, a los que pudo crear gracias a ese necroseísmo. Para su creación utilizó a algunos necromantes senior como asistentes. Muchos de ellos fallecieron durante el proceso, y los que sobrevivieron se convirtieron en los primeros Von Rippers. Sus derritieron en una composición de espíritus, y fueron divididas una vez más para ser instaladas en nuevos cuerpos esculpidos a partir de hueso. Estos ejércitos hayan permanecido ocultos bajo tierra durante la Era del Caos y la Guerra del Real Game en Necrópolis, como el Leocarnur en Akshi y la Ciudadela de Ébano en Ose. Mientras, Nagas seguía maquinando la Gran Pirámide Negra con sus nuevas creaciones. Para liderarlos, Nagas requería de un comandante con total lealtad, y que no poseería una ambición más allá de la dominación de sus enemigos. El único ser que se había ganado el conocimiento de Nagas en tales términos, había sido destruido hace siglos por la mano de Sigmar, o eso se pensaba. Sin que Nagas lo supiera, agentes del Caos de Kraris Cabens se infiltran corrompiendo el Gran Hechizo en la Pirámide Negra que causó el Negroseísmo, desestabilizando los propios cimientos de la magia a través de la realidad, y revelando secretos largo tiempo olvidados. El más valioso de estos secretos que os fueron revelados fue los Storm Balls, almacenes creados por el dios Rey Sigmar durante la Era del Mito, para contener cosas demasiado poderosas y peligrosas, desde criaturas mágicas a aparatos y artefactos. El descubrimiento de los Storm Balls vino de furia a Nagas, que lo vio como una prueba más de la duplicidad de Sigmar, más cuando sintió una presencia familiar en uno de los Storm Balls. Escondido dentro de uno de ellos, se encontraba el espíritu de Catacross, mortarca de la necrópolis, el más grande y temido comandante que jamás había visto en los reinos. Catacross fue un prodigio en el arte de la guerra e incluso durante su vida mortal, un genio estratega nacido para comandar. Tan obsesionado estaba con dominar el arte de la guerra, que cuando Nagas le ofreció el regalo de la inmortalidad no dudó en aceptar. Se convirtió en el general más temido del gran necromante y el primero de los socios von Rippers, pero se pensó que había sido destruido por el lengativo Sigmar cuando Nagas se negó a acudir en su auxilio contra los ejércitos del caos. Pero en su lugar lo encerró durante cientos de años en el Storm Balls hasta ahora, cuando Nagas manda a Lady Oliande a recuperar su alma de cautiverio y, tras su liberación, se encuentra la cabeza del ejército de von Rippers. Cuando era un hombre joven de las ciudades libres de Fletch, Catacross estaba obsesionado con la búsqueda de la excelencia personal y odiaba cualquier tipo de debilidad. Tras alistarse encontró su verdadera vocación en las artes tácticas y estratégicas. Convencido de que había nacido para conquistar, la misericordia y la compasión eran conceptos que le alejaban del camino a su ascensión. Siendo ya un líder del ejército de Fletch, encontró la muerte a manos de un gorgón durante una campaña contra los hombres bestia. Trácamus Preztro sintió de nuevo la necesidad de luchar y soñó la fuerza militar de Ossia. Fue avanzando posiciones mientras seguía con su interés en perfeccionar el arte de la guerra y, al igual que en vida, se convirtió en una obsesión y le hizo bastante popular al poder derrotar a cualquier enemigo en cualquier terreno. Cuando Nagas se vio libre del cautiverio de Sigmart en la era de los mitos, reclamó el territorio de Ossia, pero encontró una gran defensa que le hizo retroceder. Y cuando Catacross vio que la batalla contra este enemigo era imposible de ganar, se acercó hasta las puertas del hogar del dios para hacerle una propuesta. A cambio de su eterna servidumbre, Catacross le traería los mayores ejércitos de Nagas hasta que todos los reinos hubieran sido consumidos por la muerte. Pero Sigmar, que esperaba que Nagas hiciera honor a su alianza cuando Archaun atacó los reinos mortales, se encontró con que el gran necormante estaba ocupado solo de Feliendosis, donde él moraba. Así que se enfadó y trajo la destrucción al reino de la muerte, donde Catacross le hizo frente en el campo de batalla por las órdenes de Nagas, a pesar de que no había ninguna esperanza de que pudiera derrotar a un dios. El duelo fue intenso, y como Sigmar no podía destruir a Catacross completamente, lo encerró en un Storm Vault hasta que fue liberado. Como hemos dicho antes, Nagas no sabía nada de que Catacross había sido encerrado, así que durante el ecroseísmo cuando los Storm Vault salieron a la luz, recuperó el arma de Catacross. Fuió su ausencia y la reconstruyó, manteniendo en él intacto el odio por Sigmar. El Mortarca volvía a estar de nuevo listo para la batalla y no dudó en probar sus nuevas fuerzas contra los Storkas de Sigmar y contra otros enemigos. Los Osias von Rippers empezaron a avanzar metódicamente de nuevo gracias a la vuelta de su general, y con cada nueva conquista conseguían una nueva remesa de huesos, hasta recuperar todos los territorios que una vez hayan pertenecido al Imperio Ocean. Ahora, la segunda parte de la conquista comienza. Si hablamos ahora sobre su sociedad, los Osias están divididos en distintas castas, cada una con un rol y una identidad propias. La casta más alta es la de los Mortarcas, y por debajo de ella están los emisarios, que son los que se encargan del diezmo, y los comandantes del panóptico, cuyo deber es supervisar las legiones y atacar a aquellos que se oponen al diezmo. A continuación se encuentra la casta Priad, que son aquellos que tienen un rol específico en el ejército, como los Morgas Harbingers o los Necropolis Stalkers. Por debajo están los artesanos y los recolectores, que se encargan de construir los edificios y reparar a los Bon Rippers. Y por último tendríamos a los que serían los soldados rasos. Los Bon Rippers pueden moverse dentro de este sistema de castas, pero solo hacia abajo, y si cometen una falta muy grave, son directamente destruidos y vueltos a reconstruir. Entre otras legiones, también cabe destacar la Mortis Praetorius, la legión que dirige el propio Catacross, donde solo sirven los mejores guerreros. Cuando Catacross se hizo con los mandos de los Bon Rippers por primera vez, arrancó las almas de los generales que habían servido con él en vida, y se las dio a los artesanos para que meticulosamente dividieran sus almas en un proceso horrible, conocido como destilación espiritual. Así, infundió una pequeña parte de sus oficiales en cada cohorte de las diez escogidas. Mencionar también a la élite Petrifex, una fuerza nómada que ha sido creada a partir de esqueletos convertidos en piedra y que son el puño demoledor del Imperio. Las flechas repotan contra su cuerpo, y las espadas se rompen al entrar al contacto con ellos, y existen solo para matar. Los Staliards lords son los jinetes de vanguardia. Los Ivory Hods, que son los más preocupados en su aspecto, y pulen sus huesos y los adornan con runas para conseguir una belleza macabra, pero no hay que olvidar que son monstruos sin piedad. Los Null Miryad, que son inmunos a los ataques arcanos y específicamente creados para adentrarse de los ambientes más hostiles, o los Crematorians, que son soldados en llamas tras sufrir la ira de Nagas. Y mencionar por último algunas de las criaturas del ejército más conocidas como los Gocythar Harvester. Y hasta aquí podemos dar por terminado el trasfondo sobre el Battle Tom de los Oseas One Rapers. Esperamos que os haya gustado, y ya sabéis, contadnos que os ha parecido este nuevo trasfondo de Isos Sigma en los comentarios. De nuevo, recordaros que podéis darle a me gusta, compartir con vuestros colegas si lo jovió el vídeo, y suscribiros a Sigma del Marine si todavía no lo habéis hecho. Sin más, nos vemos en el próximo vídeo.